Bienvenidas y bienvenidos, en este vídeo os traigo los auriculares, los headsets que están siendo bastante famosos de hace tiempo y bueno, yo he querido comprarlos P47 Wireless Bluetooth aquí veis la caja, no tiene tampoco mucha sorpresa los he agarrado en negros y bueno, tienen esas funciones que yo ahora os las voy a contar bueno, pues lo abrimos yo ya los he testado durante 3 días entonces, simplemente lo que he hecho es guardarlo otra vez como si viniera nuevo yo cuando lo hago, lo digo y cuando no lo hago, pues es que viene directamente lo saco y vienen con este cablecito, falta uno y ahora diré cual es están en la bolsa bueno, el paquete, lo que es el paquete venía envuelto de una forma que digo ¿qué me han mandado? una copa de cristal de lujo y aquí están bueno, yo os voy a hacer un testado rápido de todo lo que tienen tienen radio, tienen Bluetooth tienen con el cable para utilizarlo sin el Bluetooth evidentemente y quitarnos de los gadgets que tengamos sin esa conectividad o gastar menos batería luego, la distancia 10 metros incluso más porque me he recorrido trozos y seguía sonando mejor que los que valen caros algunos, también digo, eh luego, lo que dura a mí me ha conseguido dar dos capítulos de cada uno una hora y 40 y otro una hora y 36 una hora y media están cargados pero bueno hablando, 6 horas también tenemos función de Bluetooth 5.0 que eso viene bastante bien y algunas cosas más como son, por ejemplo todos los botones que os voy a enseñar aquí aquí os los voy a enseñar a ver, ahí, ahí que son hacia atrás volumen para quitarlo y también cambiar la canción o avanzar en la canción y subir el volumen arriba es para conectar todo abajo el menú para conectar Bluetooth y quitar Bluetooth cuando queramos desemparejarlo rápidamente y la radio y aquí tomar y tomar una llamada y colgar una llamada y además el play and pausa y así estaría vamos a verlos en profundidad no tiene nada y bueno se abren a ver ahí es que como a mí me quedan justos pues yo no los estoy abriendo a ver esperad que lo hago con seguridad aquí atrás ahí y estáis viendo como son ah, pues bueno, claro se doblan se doblan y bueno, aquí os enseño bueno, la oreja no molesta es esto pues una almohadilla muy básica tiene ahí para la carga como veis micro USB aquí para una micro SD perfecto plástico T47 wireless y bueno los botones que os he mostrado antes y lo que a mí me encanta siempre que lleven es para poner el cablecito que os acabo de enseñar que lo voy a poner para que lo veáis y bueno ya le he conectado el cable como veis aquí tiene el micrófono para que se aprecie también está ahí puesto la otra parte está abajo ahí está la estoy señalando luego con el cable aquí el celular le pongo aquí el calzarrito uno conectado y el otro al celular lo pongo veis que no tiene el bluetooth está sin bluetooth vamos a poner canción subo el volumen se escuchan o no se escuchan y bueno lo primero ya para conectarlos tenemos el bluetooth del celular para activarlo y le damos a este botón fijaos al encender claro tampoco hay mucho misterio unos segunditos ha dicho algo la muchacha que está aquí pero si podéis observar eso se ilumina como raro porque está saliendo una luz azul le doy aquí a bluetooth me tiene que salir por la marca P47 que manía me ha dado P47 vincular por supuesto claro si no para qué estoy haciendo yo este vídeo y ya me hace lo del volumen que lo puedo subir aquí o lo puedo mirad lo voy a bajar de aquí un poquito para que se vea que ya puedo hacer todo que ahora os voy a poner música fantástica sin copyright ya sabéis cuál le puedo poner aquí volumen y veis como ahí va subiendo ahí va subiendo va subiendo va subiendo y ya lo tenemos que vayáis a la ruedecita esta y veáis que está activado en llamadas y audio voy a darle a una y voy a sacar los auriculares y el volumen está a tope se escucha bastante bien quiero cambiar de canción pues aquí os enseño estáis viendo ahí cómo cambia otra que le doy aquí pues la pauso que le doy otra vez pues la activo la vamos a pausar y luego está este botón que os lo voy a enseñar ahí lo veis la M ahora ahora me diréis para qué quieres enfocarlo tan cerca y ponernos este botón veis aquí el iconito de bluetooth bueno pues es simplemente para quitarlos y dejarlos en modo que no se haga nada o que actúe con el cable que os he comentado antes le doy una vez ha desaparecido bueno ahora aquí me está diciendo bluetooth mode y tienen estáis escuchando verdad radio vamos a verla y como estáis escuchando es la radio con este botón la quito y pongo el bluetooth o le doy y se escucha y el mismo equipo por lo menos el mío a mí me ha pasado me va buscando las distintas frecuencias solo y ya pues yo acepto la que quiero cambio bueno la verdad es que yo los recomiendo los hay en rojo los hay en verde los hay en azules bueno con mezcla de colores y bueno like si os ha gustado el vídeo si os ha gustado mucho pues le dais a favoritos compartidlo con vuestras amigas y enemigas amigos y enemigos en las distintas redes sociales todas las que tengáis lo vais metiendo y por supuesto activad la campanita y suscribíos por todas las semanas subo uno o varios vídeos relacionados con gadget tecnología sistemas operativos vídeos random y todo aquello que vais pidiendo y yo pueda ir haciendo y una cosita en las notificaciones la campanita le dais a activar todas porque luego youtube pues notifica a quien quiere ¿no? que es así muchas gracias por ver el vídeo chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.